¡Vamos! ¡Asegura el puestillo! ¡Vamos! 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 ¡Cápido! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí. ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Tenza a lines twenty- up! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos aproximadamente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despierte! ¡Vamos! ¡Llegale! 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 ¡Vamos! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos a ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vascam! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vámonosaledores! ¡Vamos adelante! ¡Vámonosيدos! ¡Vamos atrás! Stop your frustration and start playing Come on, you can do it You can do it Vamos, guerreros, vamos Eso, 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 vamos, vamos Caramba Vamos, guerreros Vamos, guerreros Vamos, guerreros Get it back, get it back One day, one day Run, Isaac Run, run, run Run, run 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bomitante! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias, Latinoamnementか! ¡Gracias, Dani! ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Ven y no se puede! ¡Toma, Lennon! ¡Vamos, Lennon! ¡Vamos! ¡Vamos, Lennon! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Así, así Lennon! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bello! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esperar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno! ¡Vamos, Jaini! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Keivan! ¡Vamos, Keivan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Keivan! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡No hay que relajarse! ¡No hay que relajarse! ¡Vamos, no hay que relajarse! ¡Vamos con todas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Defensa, defensa! ¡Bien! ¡Agárrala! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Hame! ¡Hame! ¡Vamos! ¡Hame! ¡Hame! ¡Vamos! Hay que correrse, mamá. Vamos, vamos muchachos. ¡Guando! 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 ¡Vamos Mati! ¡Vamos! 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 ¡Corra! ¡Corra! ¡No se confíen! ¡Vamos a la excepción! ¡Vale Flaco, hay que correr! ¡Vale, tú puedes! ¡You're doing great! ¡Keep it up! ¡Keep it up! ¡Vale, para adelante! ¡Go! ¡Go! ¡No! 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 ¡Que lo grabé! ¡Artilizar! ¿Bebe? ¡Artilizar! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Artilizar! 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 ¡Vuelvan! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para enfrente! ¡Dale, dale, dale! ¡Balón! ¡Dale, dale! ¡Para enfrente! ¡Dale! ¡Go! 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 ¡Vamos! ¡Faz! ¡Faz! ¡Vamos! ¡Vamos, Rucho! 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 ¡Vamos ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, flaco! ¡Mugete, flaco! ¡Eh, chicos! Con talento, con talento, con estilo, con elegir. ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, flaco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!